de la colonia Nuevo Torreón. Jóvenes que practican la calistenia en una plaza de la colonia Nuevo Torreón señalan que la lideresa de la zona ha intentado desalojarlos de manera diaria. Personal de inspección municipal acudió para clausura del lugar por lo que piden ayuda a las autoridades. Fue a principios de semana cuando personal de inspección municipal en Torreón acudió a la plaza de la colonia Nuevo Torreón ubicada sobre la calle treinta y cinco entre las avenidas Matamoros y Allende para clausurar un pequeño cuarto el cual estaba bajo resguardo de jóvenes que de manera diaria practican calistenia y otro deporte como barras pues la lideresa del sector se opone a que realicen esta actividad preocupados por la determinación de un reducido grupo de personas que no está de acuerdo a que más de veinticinco jóvenes entrenen entre ellos niños sigan practicando el deporte cuya finalidad de la agrupación es promover la sana convivencia el deporte además de alejarlos del ocio y el vicio han entregado los oficios correspondientes al ayuntamiento y sobre todo a diversas dependencias sin que hasta el momento hayan tenido alguna respuesta por su parte luis mario flores ortega quien es representante de barras flow informó que la lideresa mayela magos pretende retirar las barras que fueron instaladas en la administración anterior con la finalidad de que los deportistas continuaran con este proyecto lo que pasa la situación que pasa aquí es que una líder de aquí de la colonia se está dando a la tarea de sacarnos de pues del espacio público que usamos como entrenamiento dado a ello que nosotros llevamos la señora se llama mayela magos ella es la que se encarga de hacer sus sus movimientos no sé sus contactos la verdad tengo entendido que tiene personas trabajando de su familia en el municipio y pues se está dando la tarea de que nos ya nos clausuraron el cuartito y se está dando la tarea de que ahora nos quieren quitar las barras cosa que pues nosotros hemos luchado con con este proyecto durante más de ocho años el entrevistado dijo que todas las actividades son gratuitas ya que no se recibe remuneración alguna como lo han hecho ver algunos que se oponen con dicho proyecto recordó que desde hace ocho años iniciaron con este firme propósito de practicar en algunos otros espacios pero debido a la lejanía desde hace tres años se tomó la determinación de ubicarse en la plaza de la colonia nuevo torreón el proyecto es tener un espacio para poder entrenar ya que mucha gente no tiene el sustento económico para ir a pagar un gimnasio para pues en sí para pagar un gimnasio aquí lo único que usamos es el peso corporal lo único que se necesita es las fuerzas las ganas de venir y no seguir de no dejar de entrenar esto lo hacemos con fin de con fin de que la gente venga y se acerque con nosotros para darles una mejor calidad de vida así ya como como te comento sea gente adulta gente joven nosotros estamos dispuestos a ayudarlos cien por ciento no cobramos no pedimos inscripción nada de eso como comentan ciertas personas ahora con esta entrevista los jóvenes esperan que el alcalde de torreón pueda conocer la situación y se les permita seguir practicando el deporte en dicho espacio público con imágenes de cristian morúa informó para telediario rolando que vará todavía clima y deportes pero antes de una pausa ya venimos